Eh... Gustavo Mola, ¿estás del otro lado? Buen día, Carlos. Buen día. Buen día. Tengo a mi derecha a otro amigo de toda la vida, que es Raúl Varela, con el que hacemos este programa. ¿Cómo te va, Gustavo? Raúl, querido, qué grande. Tanto tiempo, tantos años. Un gran abrazo. Igualmente. Y al joven Bruno Tiñanelli, que aporta, por suerte, una mirada un poco menos anquilosada que la nuestra, todos los sábados en este programa. Buenísimo, Bruno, sí, te estuve escuchando, muy bien. Muchas gracias. Encantado, un gusto. Un gusto. Ah, ¿tuviste, pudiste escuchar un poco de la nota anterior? De la anterior y de la anterior, sí. Bueno, es un programa que hacemos plural, que tenemos nuestra mirada, obviamente, pero que tratamos de no interrumpir y que se escuche claramente al que invitamos a hablar. Muy bien. Hemos notado en las últimas semanas que estás con una temática sobre un proyecto urbanístico o algo parecido en Lugano, en la que encarás una postura diferente, ¿verdad? Sí, diferente a la del Ejecutivo y de algunos sectores políticos que intentan avanzar sobre los barrios de la ciudad con una solución que no es consensuada con los vecinos. Sencillamente estamos hablando de todo lo que es el paso del ferrocarril hoy en día. Ahora, podríamos decir que nadie está a favor de las barreras, dado que hay una gran cantidad de accidentes en primer lugar, no solamente para los vecinos que circulan por el barrio, sino también de autos. Si vamos a la estadística, encontramos realmente en este siglo que todavía existen 40, 50 personas en la ciudad autónoma de Buenos Aires facecidas por accidentes con el ferrocarril. Es una locura y una deuda que esta ciudad tiene para los vecinos desde hace mucho tiempo y no se han buscado alternativas que resuelvan el problema de los vecinos en lo que es el paso del ferrocarril y del tránsito. ¿Por qué digo esto? Porque los famosos sapitos van en contra del traslado de los vecinos, siendo de un lado para el otro del barrio, concretamente el truano. Para los que no conocen, existe la autopista de Le Plane, que nos ha dividido el barrio en dos. Por un lado, y después todo el tema del ferrocarril, que actualmente existe en Barreras, también se ha desarrollado por un centro comercial y los frentistas que tienen sus viviendas en función de la estación de Juano, por ejemplo, lo que es muy bien. Si ahí hacemos un paso a nivel donde los autos tienen que ir por abajo, no solamente seguramente se va a inundar, porque el estudio de suero así lo dice, sino que también va a ser una barrera nueva para los vecinos y va a destruir el centro comercial que tantos años le llegó a construir a un barrio como lo va. Entonces, los vecinos no lo aceptan. Nosotros lo que propusimos es una mesa de trabajo entre el gobierno de la ciudad, AUSA, que es la empresa encargada de hacer esta obra, el Consejo Consultivo, la Junta Histórica, la Comuna 8 y, por supuesto, los legisladores. Así que avanzamos con esa mirada. Por el momento se suspendió la obra, lo cual es una grata noticia, básicamente para los vecinos, ¿sí? O sea, y estamos buscando un espacio de diálogo y consenso como para ayudar a la gente. Una obra tan importante para tener una mirada para los próximos 50 años, ¿no? Por supuesto. Gustavo, ¿cuál es la... cómo definirías, digamos, entonces, la motivación que hace que se busquen soluciones desde un escritorio sobre un plano, sin bajar al territorio, ¿no? Mira, Carlos, esto ya se ha intentado hacer en el año 2018. En su momento era Horacio Rodríguez Garretta, jefe de gobierno. Se le planteó la inquietud de los vecinos, se suspendió la obra y se intentó trabajar con un proyecto distinto, ¿sí? Que, de hecho, bueno, yo soy de la Unión Europea Radical, para los que no me conocen, nosotros en nuestra campaña electoral con Martín Lutó tendremos una propuesta alternativa, quizás un poco más costosa, pero con una mirada que tiene que ver con una solución distinta, ¿sí? Una solución donde integre la propuesta de los vecinos. Así que, bueno, en principio lo importante era que no se lleve adelante la obra, porque iban a destruir lo que es el centro de Nueva Angola, el centro de Nueva Angola, y, bueno, para nosotros es un primer paso importante para ponernos a trabajar en una solución consensuada entre el institutivo y los vecinos. ¿Está claro? Perfecto. Nosotros te conocemos de muy chico y siempre nos agradó la empatía con los sectores más postergados de la población tuya. ¿Cómo estás viendo desde tu rol hoy día como diputado de la ciudad el estado de cosas a partir de la carestía, de las tarifas que estamos pasando los argentinos en este tiempo? Mira, Carlos, en primer lugar, lo primero que hay que decir o que hay que destacar, yo no estoy poniendo en consideramiento al Poder Ejecutivo y de la ciudad, y no tuve la celebración porque ha ganado con una consultencia importante. Lo cual no significa que la representación nuestra, en mi caso, que soy legislador, que me derrotó gente con un determinado pensamiento, esperando soluciones distintas a las que se están dando desde el Ejecutivo, no sean válidas. Correcto. Voy un poquito al nombre de la realidad de ustedes, Reverde. Acá hay una situación que es real y que nadie la puede discutir, que ya se ve y se avizora en todo lo que es el cordón centro y sur de la ciudad. Acá hay hambre, la gente no llega a fin de mes, no hay ninguna posibilidad de que ningún trabajador llegue a fin de mes. Entonces, ¿desde dónde podemos consensuar o decir que tenemos que hacer docencia? No tenemos que hacer docencia, tenemos que ser rebeldes, tenemos que ser plantear, saber plantear, desde mi punto de vista, cuáles son las soluciones que necesitamos nosotros. No puede ser que, digo, la única respuesta por parte del Ejecutivo al millón de niños que no comen todos los días, sea regular el derecho a huelga de los colegios para que estén abiertos y los niños vayan a comer. Entonces, digo, esto es algo en el cual nosotros nos tenemos que plantear, tenemos que buscar soluciones, tenemos que dar nuestra opinión y no alcanza solo con decir que estamos en tiempos modernos de cambio, liberales, donde la gente apoyó la locura de lo que está haciendo este presidente, porque no es real, bajo mi punto de vista no es real. La gente lo está sufriendo, no sé hasta cuándo va a aguantar, lo digo, dentro del marco constitucional e institucional. Lo hay que respetar al gobierno, pero no hay que dejar pasar por alto lo que está haciendo en este momento. ¿Faltaró? Gustavo, precisamente con este tema que vos planteaste, ¿qué pasa con el radicalismo? ¿Cómo lo estás viendo vos? Porque vos tenés este discurso que es claro, pero después va el radicalismo y vota el cesenamiento del derecho de huelga de los docentes, le vota las leyes de hambre a este gobierno, inclusive gente que pertenece a tu espacio político de evolución, con el diputado de evolución. No sé si vos podés, si el radicalismo cambió definitivamente y fue hacia un lado que no era el histórico, o si esto es algo que no sé qué está pasando, pasajero, y que en algún momento retornará a su camino y a su doctrina histórica. Raúl, a ver, el tema es el siguiente. Para poder hacer un análisis completo de esto, tenemos que darnos cuenta que el radicalismo tiene cinco gobernadores, que la presión de hacerse el gobierno nacional, no solamente sobre los gobernadores, sobre los diputados, sobre el Senado, sobre el periodismo, es algo jamás visto en un periodo democrático. A ver, acá no hay ninguna posibilidad de decir que los gobernadores, si no firman el pacto tan nombrado, que fue el pacto del mayo, de junio, de julio, ya perdí la cuenta, reciban la coparticipación, que le devuelvan las obras y tienen que llevar adelante. Entonces nos encontramos en el radicalismo donde hay distintos intereses. Y se vive en el presente, dejásemos de gobernar provincias donde sin recursos se la ponen de sombrero, donde naturalmente tienen que acordar e intentar llevar adelante su gestión en cada una de las provincias y lamentablemente depende en gran parte del Poder Ejecutivo Nacional. Eso por un lado. Bueno, después, digo, vamos a hablar de evolución. Yo te doy, no voy a hacer una pregunta, solamente una reflexión. La línea política que lleva adelante Martín López, el presidente del Comité Nacional, sin lugar a dudas para mí y para muchos, no para la gran mayoría, porque se han manifestado en votos, que todos anteponen sus intereses personales y de sus provincias al partido, nos lleva a una votación dividida y a criterios distintos de lo que hay que hacer en el país. Y también se han modificado muchas cosas de la ley que mandó el Ejecutivo al Senado y a los diputados. Hay cosas que se votaron, hay cosas que no. Bueno, nosotros tenemos que tener la responsabilidad también de que esto es lo que votó la gente, esto es lo que quiere, y le tenemos que dar las herramientas. Y esperar a ver qué sucede, más allá de que todos estamos en lo que va a suceder una vez más en la Argentina. Y de ahí construir, como se dijo también en este programa de radio, construir una alternativa de gobernabilidad, y una alternativa donde en las elecciones sea un triunfo contundente de una alianza distinta a la que el gobierno no viene a este país. En eso me parece que tiene que estar el radicalismo. Y vos decís una alianza distinta, ¿una alianza con quién, por ejemplo? ¿El radicalismo en alianza con quién? Mirá, Raúl, yo te doy mi... Sí. Yo te doy mi punto de vista. Acá la crisis no es solamente de una alianza de partidos, sino hay un problema que se viene manifestando en los últimos años, lo cual nos trae muchas dudas. Últimas décadas, perdón, en los últimos años. Son alianzas políticas sin un liderazgo firme, como por ejemplo te puedo nombrar Lula en Brasil, con objetivos claros, Lula ha podido acceder nuevamente a la presidencia de Brasil con una alianza de distintos sectores políticos y partidos políticos que no necesariamente eran el PT, y vuelve a ser exitoso. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron. En un momento en Latinoamérica y en el mundo, Lula alcanzaba a hacer cambios para la movilidad social de la sociedad, y hoy por hoy no le daban ninguna posibilidad de poderle ganar a la extrema derecha, a Bolsonaro. Entonces tuvo que cerrar con partidos liberales, partidos democráticos, y está llevando adelante una gestión impecable. De hecho, el año pasado Brasil creció, y escuchen bien lo que voy a decir, creció el 8%, y es el tercer país del mundo en cuanto a crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina no viene de eso hoy. No hace falta que me ponga a ver para atrás lo que pasó con la alianza de la época de la Rúa, lo que pasó con Alberto Fernández, lo que pasa con el kirchnerismo. El radicalismo nunca más volvió a hacer opción y está intentando recrear un liderazgo sobre todo en la sociedad. Entonces, seguramente nosotros tenemos una amplitud política como para poder hacer alianzas, y venimos haciendo. Nuestro límite es milagro. Bajo ningún punto de vista, la minoría radical va a apoyar o va a formar una alianza donde esté el actual presidente de la nación. ¿Sabes lo que me da miedo? Que en algún momento dijeron... Alfonsín dijo nuestro límite Macri, después se murió Raúl, y el límite no fue Macri, ese me da miedo. Pero bueno, está bien. Está bien, eso tiene que ver con un momento puntual de la Argentina, donde yo sé que hay distintas miradas con respecto al gobierno de Macri y con respecto al kirchnerismo. Yo te soy honesto, una cosa es el terrorismo, otra cosa es el kirchnerismo, sin ánimo de debatirlo. Yo digo, hay medidas y hay reacciones de este gobierno, de Milay, que me hacen acordar mucho algunas cosas que nosotros criticamos del kirchnerismo que no han cambiado. No han cambiado en su posición política. Y está perfecto. No puede ser que cualquier periodista que piense distinto a este gobierno lo maltraten, lo insulten, y cualquier periodista que criticaba al gobierno de Cristina era una antipapia. Entonces me parece que hay actitudes que son la misma modela con dos caras distintas. Pero bueno, tenemos que tratar de conformar de ningún periodista, tenemos que tratar de conformar una alianza de sectores populares y que intenten encontrar un modelo de país distinto al vaciamiento que está llevando adelante Milay y las cosas que se hicieron mal en la época de Mártela. Gustavo, vos estás en... Es clarita la postura y además no sé si es el único que la viene señalando en este programa, te aclaro. con respecto a buscar algo superador que empiece a cerrar contradicciones secundarias en este tiempo histórico. ¿Cómo está funcionando a tu parecer la actual composición de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que no hay mayorías absolutas, lo cual genera un escenario de debate, un escenario de negociación que en definitiva estamos para eso porque tenemos visiones distintas, porque entramos como sensuales en los temas que creemos que son mejores para la ciudad y para cada uno de los sectores que han votado fuerzas políticas diferentes, de hecho lo digo así claramente, yo no tengo ninguna animosidad ni ningún problema en votar cosas con el partido justicialista sin el oficialismo, si nos ponemos de acuerdo y avanzamos en leyes y posturas que son comunes, con lo cual me parece que es muy bueno para el ejercicio democrático y después tenemos también en la legislatura obviamente representantes del Instituto Nacional que todavía no sabemos qué piensan a la descanso de la ciudad. Pero bueno, a pesar de eso me parece que es una tasa donde debe primar el consenso político. Está muy bien. Una pregunta final. ¿Cómo seguís con el fútbol? ¿Seguís siendo hincha de fútbol siempre? Siempre hincha de fútbol. Hay cosas que no se cambian y sobre todo después de tanto tiempo orgulloso hincha de San Reyes. Aunque estemos en un mal momento político y futbolístico pero no hay ningún problema con la historia larga. Dale, vos sabés que vos sabés que tenemos una sección que tiene que ver con diciembre del 2022. Te vamos a hacer escuchar un audio, te preguntamos algo y después te liberamos. Escuchá un audio de 40 segundos. Ok. ¿Qué tal? ¿Dónde estaba Gustavo Mola el 22 de diciembre del 2022? ¿Vos sabés que tengo un problema de audio y no escuché? No pude escuchar. No pude escuchar. El diciembre del 2022. En realidad te estábamos te estábamos haciendo escuchar el penal de Gonzalo Montiel ganando el Mundial del 2022. Sí, que era... Bueno, ese era... Se lo hicimos escuchar a Fernando. Se lo hemos hecho escuchar a estos ex ministros. Vamos a hacer un compilado a fin de año. ¿Dónde estabas cuando se ganó el Mundial? Estaba en mi casa mirando el partido. Un poco aislado porque ya no estoy en la edad de andar por las calles festejando. Sí lo dijeron mis hijos que ya son grandes y realmente con mucha, mucha emoción. no comparada a estos cosas viejos, pero no comparada al Mundial del Dio. Hablando de los zurdos... A mí me pasó lo mismo. Hablando de los zurdos, digo, es una de las cosas más que mete este gobierno que realmente generación como la vida no lo podemos tener, no lo acreditamos. Pero bueno, igual me pone muy contento por los jóvenes y por las generaciones que vienen. Y realmente se les merecía el 10 que tenemos actualmente. Así que mucha emoción. Mucha emoción, Carlos. Gracias, Gustavo. Quedamos a disposición para cuando quieras difundir cualquier iniciativa o cuando quieras emitir alguna opinión sobre cualquier hecho que te parezca importante. Sí. Una sola cosa cortita acabo de presentar en la legislatura. Sí. Un repudio contra el cierre de la Conali. Se va a tratar este jueves. Es el primer proyecto que entró. Así que bueno, desde ya me imagino que el oficialismo acompañará, el justicialismo seguro, la izquierda seguro y si no acompaña ya sabemos cuál es su postura política. Así que no quería dejar de decir esto, lo presentamos en el bloque y es un orgullo y formamos parte de esta lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Nada más y muchísimas gracias y los felicito. Un abrazo. Gracias, Gustavo. Saludos, gracias. Gracias.